Hemos platicado con el alcalde de Zoyapango, él nos ha explicado también el procedimiento que están realizando en ese municipio. Dice que están buscando los casos casa por casa y les ha dado bastantes resultados, incluso consideran que han visto incluso una disminución de los casos en ese municipio. Veamos la nota a continuación. Juan Pablo Álvarez considera necesario focalizar las medidas de restricción en los lugares donde hay más casos para contener al coronavirus. Por eso respalda la propuesta de los diputados de una cuarentena focalizada. E igual, estamos de acuerdo en cierres focalizados siempre y cuando haya asistencia médica. De nada va a servir encerrar a la población si no se lleva asistencia médica a las casas. El Edil también llama a otros municipios a replicar su iniciativa de buscar casa por casa los casos sospechosos de COVID-19. Entonces nosotros, hacia este momento, gracias a Dios, hemos confirmado de que el nivel de crecimiento de casos ya no va similar a como íbamos. ¿Por qué? Porque nuestro referente era San Salvador Municipio y en estas alturas San Salvador lleva más de mil casos y nosotros hemos ido creciendo menos y llevamos 464 casos en promedio. Afirma que es un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud que ha dado buenos resultados. A Dios nos ha ayudado no solo a aplanar la curva, sino a que vaya creciendo de una manera más controlable. ¿Qué otra cosa hemos encontrado y nos preocupa? Que producto de esta pandemia se están descuidando enfermedades cardíacas, enfermedades de diabetes, enfermedades de los riñones. Es decir, que las otras enfermedades diferentes a COVID-19 también están matando personas. En Soyapango, a este momento, han muerto en... Hasta la fecha, Soyapango reporta un centenar de inhumaciones de casos sospechosos y confirmados de COVID-19. Bueno, como lo hemos visto en la nota, el alcalde le hace el llamado a los demás municipios también a replicar esta iniciativa. Dice también que los municipios tienen suficiente dinero ya que la Asamblea Legislativa les ha entregado recientemente fondos para poder atender tanto la emergencia de COVID-19 como la emergencia que tuvimos anteriormente por lluvias. Y por eso dice el alcalde que hay fondos suficientes para poder llevar esta iniciativa casa por casa. Están trabajando con el Ministerio de Salud y cuando estas personas son detectadas con algún tipo de síntomas, pues inmediatamente se comunican con el Ministerio y estos les llevan la medicina y el tratamiento necesario para poder mejorar la salud de estas personas que se encuentran con la enfermedad.